Ahora si escuchamos música tropical en la que yo me quiero coger a tu hermana y a tu abuela Usted es la seguridad de la patria, a ver hombre, a ver Haciendo el tiempo, sé que quisiera seguir Pero mi voces era hombre para que forme la cola del segundo Haciendo el tiempo, sé que escapando en las horas sin sol Me caminaron, me había probado la corduña del dictado Me empezó, me vienes a organizar nunca más Con sus hijos, mi hijo, no me despegaremos Seguimos de voz, secundada, seguimos de voz Música Tante para que vuelves parte de su hijo ¡Ey! En su falso amor Me parecen de pasión Aprende a despedirse En su falso amor Y rire por el dolor Música 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 ¡Gracias!